señores el vídeo que les voy a dejar a continuación es realmente repugnante y asqueroso este vídeo fue grabado en el cárnico de piraterrío cuba esto es lo que la dictadura le da no le da no le vende y bien caro al pueblo y para poder comerse esto hay que dormir a las colas a ver si alcanzas vean estos señores estos son los logros de la revolución cubana miren ah 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 Gracias por ver el video.